Te saluda el Padre Matías, desde la ciudad de Córdoba. Reflexionamos sobre el Evangelio del día de hoy, que es Lucas, capítulo 9, versículo 43, B al 45. Dice así la palabra, Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, su sentido les estaba velado de manera que no podían comprenderlas, y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Temían interrogar a Jesús acerca de esto, dice la palabra de Dios. Y más adelante, dice que no entendían estas palabras. No entendían y tampoco preguntaban. No entendían, pero sospechaban. No entendían, pero tampoco querían entender. Preferían quedarse en el claroscuro, en la confusión. No querían realmente saber qué significaban esas palabras de Jesús. Estamos en el segundo anuncio de Jesús. Es la segunda vez que Jesús anuncia su pasión en el Evangelio. Ellos no entendían del todo, pero tampoco querían entenderlas. No querían. ¿Y por qué? Porque si acaso sus temores se podían hacer realidad. Comienza el Evangelio que leímos recién, diciendo que todos los admiraban a Jesús, pero también ellos que venían rodeándolo a Jesús como su maestro. Es decir, prefieren esa buena fama, esa admiración de la que gozaban. Y tienen temor. ¿Temor a qué? Y bueno, temor, como digo, a que sus temores se hicieran realidad. Pero tienen temor a la verdad. El otro día alguien me decía que cuando era pequeño le decía a su madre, ¿por qué me dijiste que hoy es día de precepto? Ahora voy a tener que ir a misa. Tememos la verdad porque después sabemos que tenemos que actuar de acuerdo a ella. A veces pensamos que es mejor la ignorancia porque pensamos que la ignorancia es felicidad, pero no es verdad. Conocer la verdad es lo que nos hace libres. Es decir, nos damos cuenta que si tenemos que conocer la verdad y los apóstoles se dan cuenta que si realmente conocen la verdad, después quizá tengan que cambiar algo. Esa es el miedo a la verdad. Que tengamos que acomodar nuestra vida y vivir en la verdad. Pero en el fondo es temor a la libertad porque la verdad nos hace libres, dice Jesús. Tenemos que acomodar siempre la vida a la realidad porque la realidad es eso, en el fondo la verdad. No es más que la realidad, las cosas como son. Esa es la realidad y esa es la verdad de las cosas. Las cosas como son. Entonces conocer la verdad es, en el fondo, adecuarse a la realidad. Bien, tenemos pocas personas que hoy nos dicen la verdad, las cosas como son. ¿Y por qué? Y bueno, porque existe la corrección política. No te dicen la verdad para no ofenderte, para no ofender los sentimientos de la otra persona. No lo decimos nosotros o no dejamos que otros nos lo digan. Para no pasar un mal trago, para no tener que pelearme. ¿Qué es lo que vamos a pedir en este día y los invito a pedir? Es el don de la valentía, valentía para hacerle las preguntas al Señor, para conocer la verdad, aunque tengamos que cambiar algo. Conocer, en primer lugar, lo que Él dice. Realmente, ¿qué dice Jesús en su palabra? ¿Qué dice la Iglesia en el catecismo? Aunque eso me cueste, aunque no me convenga. Y si tengo que cambiar algo, bueno, gloria a Dios, lo cambio. Y si me incomoda, será solo al principio, solo para lograr una mayor libertad al final del camino. Es decir, la valentía para preguntarle a Jesús. La valentía para interrogar a Jesús acerca de aquello que pensamos que puede implicarnos algún cambio en nuestra vida, algún tipo de conversión o lo que fuera. Los invito a pedir esa valentía, la valentía de buscar la verdad, aunque quizá no me convenga tanto. Que el Señor y la Virgen María nos ayude en este camino, que es un camino de verdad, es el camino hacia la libertad verdadera, la de Cristo Jesús. Bendiciones para todos.